¡Aplausos! 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 No me gusta te agradezco No te lo pienses más Baja la力a y gíe atrás Nadie te va a alcanzar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me paso el tiempo yendo de venir Y pasas a mirar o distraído Si dejas que camine tras de ti Prometo estar de arrepiento Prometo estar de arrepiento Teniendo tantas cosas que decir Y duro como si no fuera contigo La historia se repite y aún así Prometo estar de arrepiento Prometo estar de arrepiento No te lo pienses más Baja la guardia y miras más Nadie te va a alcanzar No te lo pienses más 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 Baja la guardia y miras más Nadie te va a alcanzar No te lo pienses más No te lo pienses más Déjame que pose para ti Eres tú mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí No me gustarte arrepiento No me gustarte arrepiento No me gustarte arrepiento No te lo pienses más